Bienvenidos, damas y caballeros. Esto es, como siempre, La Fragua Estelar. Una semana más, hoy que os hable el señor Dean, por supuesto, con mi heridísimo señor Tony. Tony, vamos a empezar esta semana hablando... Bueno, esta semana no sé cuándo colgaré el vídeo, pero vamos a empezar el día hablando sobre una de nuestras seis favoritas en los últimos meses. Por supuesto, estamos hablando de The Mandalorian. Tony, le hacen palmas las manos. ¿Sabes quién está diciendo que le encantaría dirigir un capítulo de The Mandalorian? ¿Quién? ¿O a quién podríamos ver dirigiendo un capítulo de The Mandalorian? ¿Quién? ¡Por supuesto, Rian Johnson! ¡Hombre, nuestro querido Rian! Nuestro querido Rian, al que nosotros en esta casa defendemos como director, a lo mejor no como director de la octava película de Star Wars, pero como director en general sí le defendemos. Al parecer, él ha dicho que tiene ganas de dirigir, o que le dejen dirigir un capítulo de The Mandalorian. Pues no, ¿por qué no? Vale, de acuerdo a Saria Wilson, que es una... Se supone que es una autora, es una escritora, pero también hace... Sí. Sí, tú puedes. Sí, también hace noticias y esas cosas. Ajá, ¿es redactora o...? Sí, da igual. Aquí. Maldición, que no lo encontraba. ¿Qué pasa? Que, de acuerdo con ella, ha estado hablando con Rian Johnson. Periodista, esa es la palabra que no encontraba, periodista. No, no, periodista no existe. Le preguntó a Johnson, sí, le preguntó a Johnson si en algún momento había considerado dirigir un capítulo de The Mandalorian, con aquello de que tienen directores invitados, capítulos son diferentes, etcétera, etcétera. Entonces, en respuesta a esa pregunta, él le dijo que le encantaría, ¿vale? Pero que como ahora está con el tema de la escritura de Knives Out o Puñales por la Espalda 2, recordamos que tiene un contrato con Netflix para las dos siguientes películas de esa saga, veas en la número 2 y la número 3, ahora mismo está un poco liado. Pero que, si se alideasen las estrellas y encontrasen la forma de hacerlo, que le encantaría dirigir un capítulo de nuestra, iba a decir otra vez la analogía de nuestra serie favorita, pero como voy a repetirme, de The Mandalorian. Pues ya lo veo, genial. Si no se le se lo ha pagado en todo, crea de cañón. Y mientras le mantengas, a ver, o sea, es lo de siempre. Si le das libertad creativa, a lo mejor se le va de las manos, pero teniendo a Favreau y a Filoni por ahí dirigiendo un poco el Cotarro, pues me da mucho menos miedo que con las películas. Desde luego. Teniendo en cuenta que toda la gente que ha pasado por Mandalorian, desde White Titi a Rodríguez, que son mundos totalmente diferentes, ¿no? Y que todos han hecho buenos trabajos aquí dentro, o sea que... ¿Por qué no? Es lo que decimos siempre, ¿vale? Cambia mucho la situación cuando tienes un showrunner. ¿Vale? Cuando tienes una persona dirigiendo el Cotarro. Es oye, ¿qué quiero meter al Capitán América dentro de Star Wars, tío? Vete a tu casa. Por ejemplo. En plan, corta, corta. Sí. Atento a lo que estás diciendo. Así que así están las cosas de nuestro querido colega Johnson. ¿Vale? O sea, yo sé que es un señor que últimamente levanta muchas ampollas, ¿vale? Cada vez que hablamos del sube el pan. Pero seguimos defendiendo que es un buen director. Pedro, o sea... Además, recordemos que todo el mundo puede tener una serie muy buena de trabajos y desencontrado hacer algo que no gusta a todo el mundo. Pues, la magia del cine. Básicamente. Pero si no las habéis visto, ¿vale? Knives Out estaba en Amazon, creo. Está bastante bien, ¿vale? Echarle un ojo. Si tenéis un rato. Simplemente por ver lo que es capaz de hacer este señor si le das rienda. Es decir, se da rienda y no le remienta al guión de otro, ¿no? A eso me refiero. O sea, si le das rienda en un guión original suyo. Sí, sí, sí. Ese tío tiene muchísima creatividad. Así que nada. Ya sabéis. Lo dicho está Ryan Johnson, posible director de The Mandalorian en... Imaginamos que la temporada 3, temporada 4. No lo sé. Poco más tenemos que decir. Pero un futuro... No muy lejano. Que igual no pasa, pero oye, a él no apetece. Así que ya sabéis. Nos podéis encontrar en las diferentes plataformas de las redes sociales. Nos podéis encontrar aquí. Nos podéis encontrar en Twitter. Nos podéis encontrar en Facebook. Nos podéis encontrar en Instagram. Nos podéis encontrar en las diferentes formas de podcast. Ya veas Spotify, ya sea e-box o Apple Podcast. Y como ya no sé lo que estoy diciendo, Tony, acaba tú. Pues con esto y un bizcocho. Que Ryan Johnson nos acompañe. Que Ryan Johnson nos acompañe. Gracias.